Muy buenas, bienvenidos a The Margaret Games y bienvenidos a Mordecai Sound Game Y la historia dice si, el malvado muñeco ha secuestrado a Margarita y a Rigby Para obligar a Mordecai a jugar su malévolo juego Ayúdalo a rescatar los sanos y salvos Muy bien, empezamos Que bueno esta este videojuego Si, esta de lujo Y lo bueno es que estaba de oferta No me ganaras Rigby Si lo haré Mordecai A ver que sucede Aguarda Rigby, que extraño nivel de videojuego es este Apareció un muñeco con cara de payaso, un poco feo por cierto Creo que no tiene nada que ver con el videojuego Mordecai Ya me entro un poco de miedo Hola Mordecai, hola Rigby Ok, pregunta número uno Como es que nos conoces O pregunta número dos Quien eres y que quieres, sería lo segundo entonces Quien eres y que quieres Bueno me presentare Soy el muñeco Pixar y suelo visitar a personajes famosos para darles un escarmiento por algunas malas acciones que cometen Y entonces por qué has venido Rigby y yo somos buenos No tan rápido He visto suficientes capítulos como para darme cuenta que ustedes solo piensan en holgazanear Tener dinero fácil para darse la gran vida Muchas veces a costa de otras personas Suelen aprovecharse de sus amigos Son extremadamente glotones Solo piensan en divertirse y suelen pelear entre ustedes por motivos tontos Así que por todo eso hoy he venido a darte un escarmiento Mordecai ¿A mí? ¿Y por qué no a Rigby? Ya escuchaste hermano El escarmiento es para ti Más bien yo debo ir a ver si Benzo necesita algo Quédate donde está Rigby Aún no termino Como seguía diciendo Hoy he venido a darte un escarmiento Mordecai Deberás jugar un juego mortal donde tu vida será puesta en grave peligro Me rehúso a jugar No puedes obligarme Sabía que dirías eso Así que secuestre a una persona muy importante en tu vida Observa con atención Ah Margarita ¿En serio? Margarita Libérala de inmediato Claro, claro Lo haré Pero para ello deberás jugar y ganar mi juego Sé que eres muy flojo Pero tal vez por Margarita seas capaz de hacerlo No sé No sé La aprecio mucho Pero Margarita ni siquiera es mi novia No sé si deba arriesgar mi vida ¿Estás dudando? Te la pondré más fácil ¿En serio? ¿Tiene poderes? No sabía que tenía poderes Big Sound ¡Rigby! Ahora no creo que haya mucho que pensar No Mordecai Tu novia y tu mejor amigo Creo que son motivos más que suficientes para aceptar jugar Dime ¿En qué consiste el juego? Ellos están atrapados en algún lugar del club Si logras salvarlos entonces ganarás el juego Si no Bueno, creo que está claro que nunca más lo volverás a ver Ganar o perder Haz tu elección Ok Salvemos a Margarita y a Rigby cuanto antes Ok Pues bueno Vamos a darle Y tenemos el mapa Pero antes de ver el De hecho solo es un mapa Y estamos acá Y tenemos todo eso por pasar Madre mía Así que nos espera una larga aventura Iremos aquí primero a la cocina Y veamos que podemos tomar de este sitio Realmente Ah, podemos abrir aquí Tomamos esto y tomamos esto Podemos abrir algo más Sí Efectivamente Vamos a abrir aquí Tomar estos ingredientes Le damos Vamos Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más No Tenemos Un bistec Queso Salsa de tomate Carne molida Pasta Y una fuente Bueno Ok Vamos a bajar Ahora iremos aquí arriba Tenemos una nota aquí Veamos que dice Un papel Ver Abrir y cerrar Ok Es un código O pista Pero aún no sabemos Más adelante sabremos para qué es Ok Aquí está Benson Y hablemos con él A ver qué tal Qué nos dice Hola Benson Ah, hola Mordecai Dime qué deseas Pues verás Quería un aumento Un aumento Hace tiempo que no escuchaba esa mala palabra Para hacerte sincero Darte un aumento está muy difícil Lo que podría ofrecerte es ganar un dinero extra Ah, bueno Dinero extra suena bien Dame el dinero extra No tan rápido Mordecai Antes tendrás que completar tres tareas Por algo lo llamas dinero extra Madre mía Madre mía Cuando hayas completado las tres tareas Ven a avisarme Ok, 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 ok Vamos a ver Entiendo Y me voy Ah, bueno Ya no es necesario entrar ahí Entramos aquí ¿Y esto qué es? Bueno, espero que no sea lo que creo que es No hay nada De momento Y solo de momento no hay nada por aquí, ¿cierto? Ok Ya iré viendo luego qué hacer Dice Hay que ver, de hecho Limpiar y preparar el baño Ah, echar a los unicornios Del club Y limpiar la mesa Colocar las bolsas de basura En el contenedor Ok ¿Cómo limpio esto? Bueno, tengo que conseguir algo para hacerlo Luego lo haré Vamos acá Tenemos lo que es una caña de pescar Tenemos Este Despertador Y un trampolín Tenemos más cosas Que es Unas orejas Orejeras Oh ¿Qué sucede? Ah Es la contraseña De la que Espera Lo tenemos aquí Para abrir y para cerrar Veamos Primero era el de arriba Luego era este Luego es el de arriba Y luego Ok Veamos de nuevo el papel Cerrar Ah La combinación Sí Hay que cerrar primero Abrir Cerrar Ah, ok Cierro este entonces Ah, bueno A ver Sí Luego este lo abro Y este lo cierro Ok Tenemos Ok Vamos bien Vamos bien Y luego Abro el El otro El de abajo Ok A ver Tiene que ser así Tiene que ser así Sí Evidentemente Luego ¿Qué más? Ahora Abro el de arriba Cierro Y abro de nuevo Abro el de arriba Ah Vale, vale, vale Abro el de arriba Cierro Y abro Ok Y por último Sería cerrar El de arriba Ok Y ahí estarían todas Perfecto Veamos Bien 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 Y se abre Esta de aquí ¿Y qué hay? Lo que es un muñeco desinflado Bueno Ya iremos viendo ¿Para qué? Vale Y eso es todo Lo que puedo tomar de aquí ¿Cierto? Bueno Entonces salimos de ahí Y a ver Aún no tenemos suficiente Para limpiar Entonces vamos a ir A la derecha Vamos a bajar Y ahora vamos a bajar Y hablamos con Chad A ver qué tal A ver qué nos dice Hola Hola Linda Banca ¿Me lo regalas? No me gusta regalar Pero te lo podría dar Si me derrotas tres veces En el juego de piedra, papel y tijera Acepto Soy muy bueno en eso Veamos Oh Pum Oh Pum Oh Pum Empates Empatamos tres veces No me has ganado Oh Empatar tres veces es malo ¿Qué es eso? Que aparece en el cielo Nunca antes habías visto Nunca antes había visto algo así Ok Parece que un par de incautos Jugó mi juego de piedra, papel y tijera Y empató tres veces Ahora pagarán las consecuencias Madre mía No No hay que empatar Ok Empatar tres veces en el juego De piedra, papel y tijera Es muy peligroso Si tan solo pudieras adivinar Los movimientos de Chad Ok Bueno Ya iremos viendo luego Cómo Cómo sería Entonces Vamos a ir primero aquí a la derecha Y aquí está Agustina Jaime Veamos a ver qué Qué nos dice Hola amiguita Hola Mordecai ¿Quién eres? Soy Agustina Jaime Pero puedes decirme Agus ¿Y de dónde eres? De Argentina Argentina lindo país He ido un par de veces Y la pasé súper bien Y dime Agus ¿Cómo así llegaste al club De un show más? Fui la primera ganadora Del concurso de videos De Inca Games ¿El video fans out game? Ese mismo Cool Si vi tu video Donde sales con tu tío Mi tío Carlos El mejor tío del mundo Les quedó espectacular Agus Excelente actuación Gracias Mordecai Ahora la pregunta número uno sería ¿Fue divertido grabar el video? O la dos sería ¿De casualidad tendrías algún objeto Que me pueda ser útil? Sí, sería lo segundo Sí, tengo algo que tal vez Te pueda servir Pero pensaba cambiarlo Por algún otro objeto ¿Y qué clase de objeto quisieras? Algo que pueda presentar En la feria de ciencias De mi escuela Feria de ciencias Entiendo Ya regreso Ok Bueno ya iremos viendo entonces Avanzamos más a la derecha Madre mía Qué mapa tan largo Ok No puedo entrar por la ventana Hay una cámara de vigilancia Y tampoco Me imagino que puedo Que puedo Entrar ahí La puerta está cerrada Si hablo con los unicornios No creo que se vayan a ir Este Disculpen caballeros Y a este ¿Quién lo invitó? Número uno Nada Solo quería decirles Que me encanta su estilo Número dos Lamento interrumpir su linda reunión Pero tienen que marcharse A ver qué tal ¿Qué has dicho pajarraco? Alguien está jugando con su vida Creo que tendremos que darle Una lección A este insolente Este Solo bromear amigos Soy muy bromista ¿Saben? Es más Les puedo contar un chiste ¿Saben quién es ese Del elefante Que se llamaba maíz? ¡Desaparece! Justamente eso iba a ser Sigan disfrutando Su estancia en el club Nos vemos Ok No podemos hacer nada con ellos La lata no la puedo tomar Y si avanzo ¡Uh! Ok Salto de tomate No No me sirve nada de esto ¿Cierto? O usar Aquí no me sirve Buena idea Pero no es el lugar Correcto para usarlo Ok Bueno Aún no podemos pasar por ahí Vamos a avanzar Aquí a la derecha Y necesitaríamos El vehículo Pero no podemos avanzar acá Veamos qué más tenemos No tenemos nada Avanzamos más acá ¿Y aquí qué hay? ¿Y para qué todo esto? Madre mía Si tenemos una larga aventura Ya me estoy empezando a preocupar Ok Poco a poco irá tendiendo sentido Cada escenario Porque aún no entiendo Qué es lo que tenemos que hacer Veamos Ahí está cerrado Evidentemente La puerta está cerrada Así que no puedo hacer nada Vamos a ir aquí atrás Ahora iremos aquí abajo Wow Y tenemos esto Veamos ¡Hostia! 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 ¿En serio? Vale El coche malvado No dejará que tomes El objeto de la pista Tenderle una trampa No es una mala idea Ok Pero ¿Cómo? Aún no lo sé Así que no lo Ah Veamos No No Esto no Esto no Esto no Esto no La carne no Por lógica no No, no, no Vale Vale Veamos si podemos entrar A la barbershop A ver Y aquí está Papaleta Pero veamos Si puedo tomar esto Papaleta ¿Me prestas este perfume? El perfume Con aroma de gato No hay problema Igual nadie lo solicita Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solamente Ahora hay que hablar con él Que porque está triste Me imagino yo Vamos a ver Hola Papaleta Hola Bordecai Te veo triste ¿Me haces un nuevo peinado? Te veo triste Quiero decirle Te veo triste Lo que pasa Lo que pasa es que He perdido a Pompitas Mi perrita Ya hace más de cuatro horas Que no sé nada de ella Los perros suelen salir a jugar Lo sé Pero Pompitas nunca se tarda Tranquilo Tal vez yo pueda ayudar Ok Me imagino que hay que conseguirlo primero Si no no me va a cortar el cabello Hablamos con el vendedor A ver qué nos dice Ay podemos entrar aquí de hecho Hola Hola Disculpa que no hable contigo amigo Pero estoy tan preocupado Pensando en cómo quitarle Esa extraña piedra Que cayó a la chimenea Que no tengo cabeza Para nada más Entiendo Ah esta piedra Está muy alto Ok ya irmos viendo Y aquí en la máquina Hace el Ok veo que vendes máquinas de videojuegos Qué disfraz más extraño Sería lo primero Eh Así parece Y esta máquina ¿Por qué está afuera? Porque es la mejor que tenemos Burger Boy Reloader Wow de lujo ¿Y cuál es el precio? 500 dólares Y me ¿Puedes fiar? ¿Fiar? No conozco esa palabra Entiendo Ok ok Entramos aquí al Karate Gym Vamos a ver Y Eh ¿Por qué haría eso? Ok nada más Nada más Hablemos con el instructor Buenas tardes Buenas tardes Quisiera que me enseñe A hacer el famoso golpe De puño mortal ¿El famoso golpe Del puño mortal? Ese mismo El secreto Está en este libro Pero antes de dártelo Necesito saber Si eres digno De aprender ese golpe ¿Y qué debo hacer? Si logras golpear Y mover ese saco Muy pesado Que está colgado allá Entonces sabré Que eres digno Y te daré el libro Con el secreto Si no mueves Entonces O si no se mueve Entonces no te doy nada Me parece justo Ok Pero creo que aquí hay que hacer trampa ¿Cierto? Vale Perfecto Si lo golpeo Pasa el golpe Veamos que pasa Oiga señor instructor Ponga mucha atención Para que vea Cómo se golpea Un saco de estos Estoy viendo Boom Eres muy débil Y no mereces el libro A ver ¿Y? Ah ok Dar golpes fuertes No es una De tus cualidades Pero felizmente La técnica de engaño Si es una de ellas Sabía que teníamos Que engañar aquí Pero solo quería probar Vale Entonces Tenemos que salir Uh ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Esto Y esto Ah no Hay que dejar a alguien Aquí entonces Para que la jale Me imagino yo Vale En fin Tendríamos que usar esto Ah Eh Si Subimos Vamos Uh Perfecto Y ahora ¿Qué? Está muy pesada En serio Ah Bueno No No puedo usar nada aquí Que Nada me es útil ¿Cierto? Bajamos Si quiero bajar Wow Pero ya tenemos Una nueva forma de entrar Ahora vamos a la izquierda Ah no Si de ahí venimos ¿Cierto? Ok 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 Entonces Le podemos hablar No lo creo Vale Tampoco Vamos a ir a la izquierda Ahora vamos más a la izquierda Si Ok Aquí está Fantasmano Hablemos con él Veamos que nos dice Hola Fantasmano Hola Mordecai Veo que tienes una llave Ves bien Me puede servir ¿Me la das? Ni lo sueñes Tal vez sea para abrir un lugar interesante del club Ser egoísta no es cool hermano Ok Hola Skips Entonces vamos a la izquierda Wow El hechicero El hechicero Veamos Hola Fue en el pasado Mucho antes De tener el canal de youtube aquí Pero ya fue hace muchos años Quizá unos 4 5 Quizá Entonces Lo único que me vino a la mente fue esto Darle el refresco Hola Pasaba por aquí Y luego de ver su cara Me dije Ese pobre hombre tiene cara de tener sed Y pues como no Como me sobra esta lata de refresco Se la vengo a dar ¿Refresco de qué? Guaraná Me encanta el refresco de Guaraná Gracias Ok Entonces si es lo que yo recuerdo Pero no lo recuerdo todo Así que tampoco voy a decir Ah que trampa Eso lo saben No No lo recuerdo todo La verdad son 5 años Imagínense Es muy difícil Es muy difícil Imagínense que Que pues Recordarlo de 5 años atrás Está muy difícil Yo creo que me di a entender Y proseguimos Entonces lo que recuerdo Es que tenemos que tomar otro más Porque El WC que está ahí a la par Lo voy a tener que usar él Eso es lo que yo recuerdo ¿Vale? Hola pasaba por aquí Bla 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 Otro más Vale Perfecto Creo que otro más Aquí tiene que entrar él Me imagino yo Y le podemos robar la La El teclado ¿Vale? Estas partes si las recuerdo Porque no se Creo que fue la que más me sorprendió Que Fue más difícil De todas Porque nadie se da Cuenta Que hay que hacerlo varias veces Y por eso Es que Es lo difícil Y por eso la recordé Porque Todo lo que me costó Exacto Creo que tomé mucho líquido Y ya regreso Dije Ok ¿Vale? Y Y yo pues nada más Solo tomaba Eh Uh Le di una vez nada más Y listo Matanga dijo la changa Ja 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 Y se va Ja 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 Oh Y sale Ja 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 ¿Qué? Creo que me han estafado No puede ser Vale Y Ahora Si le doy regresar Creo que dice algo No lo creo El hechicero debe estar furioso Dice Ja 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 Ok Y entonces eso Entonces yo Ustedes saben que yo Les soy honesto a ustedes Cuando ya lo sé Y cuando no lo sé Ok Vale Entonces Ya una vez aclarado eso Voy a ver si tomo otro Otro más Por si me sobra Ahora sí no sé por qué Pero yo voy a tomar uno más Para ver si me sobra ¿No? Oh Aquí estamos con Tomás Eh Tomemos esto No se puede Esto no Hablemos con Tomás Entonces a ver qué dice A ver Eh Hola Tomás Hola Mordecai ¿Qué haces ahí arriba? Nada en especial Solo matando al rato Quería preguntarte algo Aguarda que bajo en un segundo Hostia Ja 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 Tomás Dios mío El golpe fue muy fuerte Espero que esté bien La muerte es en serio Ja 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 Ya me acordé Ja 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 Parece que tenemos un nuevo cliente La muerte Si yo misma Ja 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 Calentaré mi guadaña Para poder llevarme su alma Ok Vale Y boom ¿En serio? Bueno Debes evitar que la muerte Se lleve a Tomás Pues tiene algo Muy importante para ti Ok Bueno Entonces Eh Ah ja ja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Aún no le puedo hacer nada Pero bueno Todavía no le hablo mejor Porque si no No me sirve Esta rampa portátil Es muy moderna Solo hay que ponerla En el piso Y se activa De manera automática No necesita Control remoto Ok Perfecto Pues Sirve el dato ¿No? A ver ¿Qué hacemos con ella? Ahora bien Iremos más a la izquierda Porque aún no tenemos Para salvar a Tomás Y hablamos con Musculoso A ver ¿Qué nos dice? Veamos Eh Hola Musculoso Hola Mordecai No quisieras acompañarme Tengo que rescatar a Margarita y a Rigby ¿Acompañarte? No lo creo Entiendo Ok Pero que tal si le doy comida Eh Ja ja Voy a hacer mezclas A lo mejor puedo hacer mezclas O no Aún no Pero si todo lo coloca Buena idea Pero no es el orden El orden Ok No es el orden El orden Tampoco El orden Aquí Aquí Y ahí estamos viendo luego el orden ¿Vale? Entonces Aquí tengo algo Veamos qué es Detonador de dinamita Y si entramos ¡Hostia! Ah Ok Más o menos recuerdo esta parte Para derrotar a tu clon malvado Deberás darle una cucharada De su propia medicina Ok Entonces Eh Pero ¿Cómo era? Exactamente Ah Esto Usar Perfecto Y luego Y luego No sé Especialmente No sé Pero Vamos a ver El ordenador de la dinamita No se debe usar en este lugar Vale Entro aquí Va Y me protejo Ahora ¿Qué le puedo hacer? Vamos ¿Qué? ¿Refresco? ¿Qué? Digo ¿Qué? ¿Cómo es posible que no te afecte el ruido? ¿Qué? Espera No te oigo Voy a quitarme los protectores aditivos ¡No! No puede ser Ahora Si le doy esto No Nada Nada creo que convence a A A Musculoso Tampoco tengo algo para esto Así que iré a la derecha Eh Y Eh Iré a la derecha también De nuevo Y si le doy el teclado Creo que el teclado Si no estoy mal Bien Bien El teclado era para Fantasmano Muy bien Más o menos recordaba Veamos Cinco Seis Siete Ocho Eh 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 Vamos 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 Dame esa llave ahora Ja 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 Oh Es que lo hipnotiza El teclado resultó muy efectivo Ok Vale El teclado desapareció No parece que era de un solo uso Ni modo Ja ja Y tenemos esta llave Ok Muy bien Perfecto Perfecto Entonces creo que puedo venir aquí Y me falta ir aquí arriba De hecho Uh Cuidado con esto eh Si subo Ah Ok Le tiro esto Eh Que pasa Ábrelo No lo puedo abrir Está atorado Ok Eh Aquí que hay Me toca ver Me toca ver Es que la curiosidad mató al gato Es un gato Muy bien Ya sé Ya sé Entonces Al gato no le gusta que lo molesten Que tal si lo distraes con algo Ok Y que Perfume ¿No? Bueno Ya iremos viendo entonces Aún no tenemos Eh Como hacerle Así que vamos a regresar Y Iremos aquí Aquí abajo Perfecto Veamos si esa llave funciona aquí Si Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Vamos 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 No es la llave correcta Entonces debe ser la otra Iremos aquí a la derecha Llave por aquí por favor Vamos Funciona 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 Bien Y ahora sí puedo tomar el pastel de chocolate Ok Algo más que pueda tomar No para nada 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 Entonces Eh Aquí Y la rampa En la meta es Ok Pero para qué Entonces Veamos si eso Me hace hablarle a ellos Y retarlos o algo así Este Disculpen caballeros Ya vino este otra vez Nada Solo quiero decirles que me gusta su estilo Esto de aquí nada más Lo del estilo Eso nos dicen todos Hermanos Ya tenemos un nuevo fan Ja 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 No No funciona aún eh Aún no funciona Algo más tenemos que hacer ¿Cierto? Pero la Ya no puedo ni recogerlo Bueno Ya iremos viendo entonces al final Que puede ser Así que Vamos a ir atrás El pastel de chocolate Quizás sea para Para Musculoso Es que no recuerdo exactamente Cómo es Así que Iremos aquí Iremos aquí Iremos aquí abajo Iremos aquí Y Musculoso Sí Vamos Vamos Bien A ver Hola musculoso Te gustaría comerte esta torta de chocolate La saqué de la dulcería del club ¿Torta de chocolate? Mi favorita Sí Sí quiero Claro Te la doy para que te la comas O tú solito Pero con una condición ¿Cuál? Tienes que acompañarme Y ayudarme a rescatar a Rigby y a Margarita ¿Es algo como un chantaje? ¿Alimenticio? Algo así Acepto Venga la torta Ok Estuvo deliciosa Vamos Te acompaño Genial Ok Vale Entonces regreso Madre mía Esto es ir y venir Ir y venir Ir y venir Ahora bien Vamos aquí a la derecha Vamos aquí a la derecha Sí Musculoso aquí No No Baja o no Entonces bajamos Pongo musculoso aquí Bien Él es el que me va a ayudar Muy bien Perfecto Vale Listo musculoso Te necesito aquí parado Luego te daré un objeto Y las instrucciones De acuerdo Mordecai Ok Si esta parte también la recuerdo un poco ¿Vale? Por eso es que me la sé un poco Entonces Pero como les digo De un 100% diría yo que yo recuerdo un 20% Más o menos por ahí ¿Vale? Y lo demás es talento puro también O sea que Instinto mejor dicho Instinto Entonces Por la costumbre Guardando South Gamers Así que No se vayan a enojar Que digan que Ah ya se lo saben No 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 Porque veo que se enojan en comentarios Pero no Aquí es Técnicamente Un 80% Novedad para mi Entonces Veamos Ah Le Tengo que hablar De hecho O no Ah Esto Bien Ya más o menos me acordaba Toma musculoso Con esta caña de pescar Lanzarás el gancho por la ventana Y agarrarás el saco De golpear Y lo mueves Para que crean que lo he golpeado yo Entiendo Pero cuando sabré Que es el momento indicado La palabra clave Gritaré Que gritaré Será Ahora Ah bueno Esa será la palabra clave Cuando grites ahora Lanzaré el gancho por la ventana Y moveré el saco Para que crean que tú lo has golpeado Está muy fácil Bueno 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 Pues Espero que sí Si no Madre mía A ver Que bueno Que esté todo claro Ey morecay ¿Sabes quién puede golpear Esos sacos con mucha fuerza? Ni idea Mi mami Ja 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 Ya cambia de chiste musculoso Ey Acepta que fue gracioso O no O no te ayudo Fue terriblemente gracioso Musculoso No paro de reír Ja 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 Wow Estoy llorando de la risa Ja 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 Tampoco exageres Es suficiente Bueno Gracias por tu ayuda De antemano Ok Entonces ahora sí Vengo yo Y golpeo ¿No? Veamos Oiga señor instructor Ponga mucha atención Para que vea Cómo se golpea Un saco de estos Estoy viendo A ver Lo golpearé En este momento Lo golpearé En este instante Lo golpearé Ahora Hostia No dije nada A ver Otra vez Vamos Vamos Lo golpearé Ahora Sería Vale Perfecto Escuché ahora Es la palabra clave Ok Bueno Bueno Vamos a ver si lo va a hacer Vamos Jala Jala Boom Perfecto Increíble Lograste moverlo Tienes mucha fuerza Eres digno Ok Veamos Te entrego el libro Recuerda que para ganar el poder del puño mortal Deberás copiar el look de la persona del dibujo Es la única manera de ganar el poder Ok 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 Bueno Hay que tenerlo en cuenta Para saber Entonces hay que ir con papaleta Muchas gracias Ah por cierto Ahora que veo que no eres tan debilucho Hacia la derecha Hay un gimnasio Si deseas puedes ir a ejercitarte Ojalá le caigas bien A Dale El instructor Tiene muy mal genio Oh cierto A ver Bueno Ya veremos Pero gracias por el consejo Hay que ver como caerle bien Al instructor Un gimnasio Suena interesante Vamos a ver Que hay aquí Uy Cuidado con el Yo recuerdo Que hay que darle una gorra Es lo único que recuerdo Pero no se si 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 esta bien Ok Eh Dinamita Uy Ya se para que Ya se para que Creo yo A ver Está durmiendo No sería apropiado despertarlo De esa manera Un niño durmiendo Un perro No puedo tomar las pesas No las puedo tomar Mejor no Mejor no En serio El perro de Dale Tiene muy mal genio Felizmente hay una forma Muy conocida De liberarnos De él No O esto Pero necesito un zomífero Cierto Alimentarlo no sería de ayuda Ok Mira este hombre con problemas Una persona en problemas ¿Le hablo? Hola Hola Lo veo un poco fatigado Si ya me quiero bajar ¿Por qué no saltas? Está muy alto ¿Quieres que te baje? No Eso sería muy vergonzoso Tengo dignidad Entiendo Ok Hablar con él No creo que sirva ¿Cierto? ¿O sí? Veamos Hola ¿Qué desea? Quisiera algo de entrenamiento Para aumentar músculos Bueno Yo tengo la rutina de ejercicio Perfecta para sacar músculos De poco tiempo Excelente ¿Y cuál es? Quisiera empezar de inmediato Primero debes pagar La tarifa de entrenamiento ¿Tarifa? ¿No podría ser gratis? ¿Has dicho gratis? Odio esa palabra No Nos va a golpear ¿Cierto? Mira como nos hizo un nudo Si hay algo que Dale no tolera Es En este mundo Es que le pidan algo gratis Ok Bueno Al menos ya sé A dónde ir ahora Ya no puedo hablar con músculos Se queda por ahí Y entonces yo sé Que tengo que ir A las tachuelas Perfecto Y voy a tomarlo A ver si me funciona Vamos ¡Pum! Perfecto Y se va Muy bien Muy bien Muy bien A ver Nos libramos del carro malvado Ok ¿Puedo tomar de nuevo las tachuelas? No Y de hecho ¿De eso qué me sirve? Un somnífero ¿Se lo coloco a la carne? Perfecto Y ya puedo ir por el Por el perro Espera Perro Toma esto Bien Vamos Vamos Y dulces sueños El perrito ya no nos molestará Ok Entonces vamos a tomar las pesas ¡Ey tú! ¿Quién te dijo que podías usar mi gimnasio? Otra vez En serio No Dale No seas malo Dale Vale 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 Ya sabemos que no te gusta Que te hagan las cosas gratis Entonces Ver Y este es el look Que tenemos que poner O sea Que tenemos que lucir Eh Pamping No se puede Vale Vamos a ir aquí Aquí afuera Entonces en este momento Hay que ir aquí A la izquierda Y luego Vamos a ir aquí a la izquierda Más a la izquierda Más abajo No De hecho Espera Aquí La gasolina Perfecto Vamos Llénalo 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 Perfecto Vale Ahora tengo una galonera Con combustible Y no podemos ir ahí Por el hechicero A ver Entonces vamos a ir a la izquierda Y ahora bien Hay que ver como está esto Esto y esto No Esto y esto Tampoco Esto y esto Esto y esto 1 minuto y 37 segundos Más tarde A ver Eh Nos queda nada más entrar Aquí Deberíamos aprender a cocinar ¿Cierto? ¿Por qué no puedo cocinar nada? Esto y esto No está listo todavía Ah El orden ¿Cuál sería el orden? Díganme Díganme el orden A ver Aquí y aquí Ah Aquí está Perfecto Una fuente Eh Con un ingrediente A ver ¿Sería el queso? ¿Qué sería El tomate? Bien Luego la carne molida Bien Ahora el queso Bien Una fuente con ingredientes Perfecto Y ahora aquí Y aquí Has seleccionado objeto de inventario Ahora Haz clic Donde deseas aplicarlo Aquí Para que se cocine A lo mejor eso no funciona Vale ¿Y ahora? Ahí está La laseña se ve deliciosa Entonces Veamos Eh Voy a hacia la derecha Gasolina con ellos A lo mejor ¿Es en serio? Madre mía A ver Eh ¿Qué pasó? Nada ¿Cierto? Gasolina Aplicar Aquí Gasolina No Gasolina Ah Ah En serio Una bomba Eso sí No lo sabía Ahora Hay que pensar Oh Aquí no lo había No lo había No lo había hecho antes A ver De hecho ¿Y por qué no deberías cruzar Para de una vez Sotener la pista De este lado? Alto Alto intruso Regresa por donde viniste Yo vigilo esta área Y nadie puede pasar Tranquilo hermano Solo quiero ir hacia la derecha No me hagas enojar Regresa por donde viniste Dije Ok Ok No se puede A ver A esto No Esto y esto No Despertador Como no lo pensé antes Despertador Ok Perfecto Vale vamos Despierta Despierta Uh Vaya que resultó El efectivo Mi Eh Mi Mi Despertador O Bueno Sería Vaya que resultó efectivo Mi despertador Ja ja Ah Es que no puedo usarlos Es cierto No puedo usarlos No puede ser No Ja 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 A ver Eh Sería entonces Aquí Aquí Entro ¿Quién hace eso? No me afecta Vale, y... Perfecto, le echo la... El refresco, ¿cómo es posible que no te afecte el ruido? ¿Qué? Digo que, ¿cómo es posible que no te afecte el ruido? ¿Qué? Espera, no tengo oído No te oigo, voy a quitarme los protectores auditivos Me regresa ahí ¡Bien! A ver, bien Eso le pasa por abusar auditivamente de los demás Ok, ahora que se queda ahí Ya puedo obtener estos que son lector de pensamientos Ok, uy, ya sé para qué Vale Y aquí tengo un balde con pescados Y algo más que puedo obtener de estos No, ya nada más Entonces ya sé para qué me sirve todo esto Vamos aquí a la derecha Aquí a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Y uso el lector de pensamientos Y lo reto Dame ese banco Linda banca, me la regalas Bla, 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 lo mismo Bla, bla, bla Bueno Vamos a hacer esto Piedra Eh... Tijera Papel No entiendo cómo me pudiste ganar Nunca antes me habían ganado Siempre hay una primera vez Y gracias por la banca Ok, ya no necesitaremos el lector de pensamientos Ok Ahora, ¿los peces para qué? Solo que aún no termino de entenderlo Pero... Bueno Ah, ya sé para qué Esto y esto Sacar uno Perfecto Esto y esto No, pero ya más o menos sé para qué Es para aquí Es el pez Vale ¿Y cómo lo atrapo? No lo sé Pero me imagino que puedo tirar un pez aquí, ¿no? Vamos A ver Y se regresa Solo que no sé entonces exactamente qué voy a hacer con el pez Porque si sale Habrá que tenderle una trampa, ¿cierto? Pero igual Vaya chat Ya no está seguro que se fue enojado Porque le gané su banco ¿Es todo? Y yo que pensaba que un espejo lo íbamos a usar acá Pero no Entonces Iremos a la derecha Eh... Iremos más a la derecha No De hecho Tenemos que ir Aquí Aquí Y aquí abajo No, de hecho no es aquí Es aquí Aquí abajo Eh... Aquí Entramos aquí Y el banquito Para él Veamos Al menos tenemos resuelto eso A ver Eh... Gracias amigo Ya no podía aguantar más Por nada amigo Y ya tengo solo nada más libre esto Pero no lo voy a usar de nuevo Porque otra vez No puede ser Se me olvida Se me olvida Es que es tentador Cliquear las cosas Quizá Los peces Le afecten a A estos De aquí O al ojo Le afecta al pez A hablarle Ah Tú debes ser bueno En el desafío de miradas Oh Ok Sí Soy muy bueno Nadie me gana Tarde o temprano Parpadean antes que yo Conozco a alguien Que no podrás ganar ¿A quién? A mí Ja 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 Me hace reír No hay forma de que me ganes Desafío Está bien Tú te lo buscaste Empecemos Aguardo un segundo ¿Ese es un platillo volador? Aguardo un segundo Si es un platillo volador ¿En serio? ¿Por qué habría de...? ¿Un platillo volador? No tengo nada No tengo nada No tengo nada Qué extraño No veo nada ¿Estás seguro que he visto Un platillo volador? Pues Pues sí Tal vez me confundí Quizá era un pájaro O tal vez un avión Ok Empecemos Ok Oh Voy a parpadear No puede ser Me arden los ojos No puedo más Te lo advertí Ganarle al ojo gigante En el duelo de miradas Es imposible La única manera De ganar Es con trampa ¿Qué es de distracción? A no ser que mientras coma Yo agarro las bolsas Ah Así de fácil Así de fácil es Madre mía Yo me esperaba Algo más complicado Como No sé Em Una figura De mentiras De una gata femenina Valga la redundancia Y que se distraiga Enamorado Y bla 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 Imaginaciones mías Ok Entonces Ya sabemos cómo es Sacamos aquí Otra vez Y es una Parece que el gato Ya no tiene hambre Pero tengo esto ¿Cierto? Ok Y ya Puedo abrir esto Oh Bueno Ábrelo No ya sé cómo Ya sé cómo Subimos Y aquí Boom Perfecto ¿Y tenemos qué? Una gorra Y una gata inflable Olor Vamos Una gata inflable Con aroma a gatuno Veamos Que se distraiga Y nos libramos Del gato malhumorado Ok Ah Bueno 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 Entonces ya tenemos Las dos bolsas Y las colocamos En su lugar correspondiente Otra más Y cerramos ¿No? O bueno Ya no es necesario Pero ya está tachada En la lista ¿Cierto? Tiene que estarlo No me digas que no Tiene que estarlo Va Tiene que estarlo Sí, 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 sí Ahora bien Ya tenemos lo de la basura El gato ya nada que ver Y tenemos la gorra De la que yo hablaba Entonces tenemos que ir aquí abajo Entrar aquí Entrar aquí a la derecha Y darle esa gorra Bien De eso me acordaba yo Vamos Disculpen mi estimado amigo Vi su look Y me dije A este chico Se le vería mucho mejor Con una gorrita Así que le regalo Esta bonita gorra ¿Una gorra? Hace tiempo Quería una de estas Muchas gracias Ok ¿Hay algo que puedo hacer por ti? Tal vez podría darme Alguna rutina de ejercicios Para sacar algo de músculos Claro Tengo lo que necesitas Esta rutina es súper efectiva Levanta dos veces la pesa En el press de banca Dos flexiones en la barra Y dos flexiones con las mancuernas No hay pierde ¿Y me cobrará algo? Nada Hoy eres mi invitado Muchas gracias Ok Y aquí tenemos este papel Que nos dice dos y dos Vale Primero dijo él Que era con la banca ¿No? Entonces vamos Uno Otra más Dos Luego él había dicho también Con la barra Vamos 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 Una Vamos dos Y ahora aquí con las mancuernas De último Una Otra vez ¡Bum! La rutina de ejercicios resultó muy efectiva Ok Bueno Entonces podemos ir atrás Vamos a ir a más atrás Y creo que con eso Y creo que con eso ya puedo Eh Quizá cargarla Esto de aquí Vamos Sí Perfecto Y ahora voy a hablar con él ¡Wow! Nuevamente soy flaco Los efectos de los ejercicios Me duraron poco Ja, ja, ja Mi 6 de sentido Me indica que ya puedo utilizar La flecha para regresar Ya puedo ¿Cómo así? Por cierto amigo Ya saqué el meteorito De la chimenea Muchas gracias Ahora me Ahora hablo con él A ver qué me puede decir Veo que venden máquinas de videojuegos ¿Qué disfraz más extraño? Voy 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 por lo segundo Se suponía que me tenía que dar Un disfraz de máquina de videojuego Los dueños del negocio Solo consiguieron ese disfraz Me recuerda Al Empire State Donde subió King Kong Para luego caer Sí Exactamente Es la cuarta vez Que escucho eso hoy Y encima Con este calor ¿Qué hace? Hombre Tranquilo No es para tanto Hay peores disfraces Tengo un primo Que en pleno verano Tenía que proporcionar Abrigos disfrazados De Barney Pobre tu primo Vaya que sí O que si tienes él Le doy El refresco ¿Ah? ¿En serio no? Entonces Vamos aquí De regreso Como me indica Y el meteorito Creo que puedo Esto para ella Sí Porque es de ciencia Hola Agus Encontré este meteorito Y pienso que sería ideal Para tu proyecto de ciencias Un meteorito Wow Seguro que con eso Me llevo el primer lugar Yo también pienso lo mismo Aquí tienes Ahora yo te doy Este frasco Con gas de cebolla Que estoy segura Que te será de utilidad Gracias Agus Por nada Mordecai Y ojalá rescates pronto A Margarita y a Rigby Sí En eso estoy Cuídate mucho Nos vemos Nos vemos Mordecai Ok Creo que puedo ir aquí abajo No Sería aquí a la derecha Quizá esto Les pueda dar a ellos Aquí el mago ¿Quién puede recibir El gas de cebolla? ¡Ah! Gas de cebolla Es para los ojos Obviamente Ya sé para quién Vale No se lo puedo tirar directamente Eso sería muy evidente Así que hablamos con él Y la misma distracción Bla 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 Lo que habíamos dicho Que las miradas en mí Yo te puedo ganar Un rato de miradas Bla 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 Aguardo un segundo Desplanteo volador Bla 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 Tíraselo Vamos Bien Perfecto Bla 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 Ok Vale Qué extraño No vi algo Sí 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 Y entonces ahí le vamos a poder ganar Ok Espero que sí funcione Tal vez me confundí Quizá era un pájaro Tal vez un avión Empecemos Ok Empecemos Concentrado Concentrado Vamos 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 ¡Barpadio! Ok No puede ser Me ganó Qué vergüenza Jamás había perdido en este desafío Mejor vayámonos de aquí Para siempre Y se va Pobrecito Adiós Arrivederci Bye bye Nos deshicimos del ojo gigante Muy bien Ahora tenemos Llantas Para Skips Ok Perfecto Cuatro llantas Ok Pero vamos a avanzar Para el que hay Y Carlos Cufre A ver Primero Esto un inflador Excelente Y esto para el muñeco Y tenemos un muñeco de Beef Burrito Hablamos con Carlos Cufre A ver qué nos dice Veamos Hola amigo Hola Mordecai Aguarta un minuto Tu cara me parece Familiar Ya sé Tú eres el que aparece En el video del concurso de Inca Games Agus vs Pixar Este si Yo aparezco ahí Pero no sé cómo me han reconocido Si llevaba una máscara de Pixar Este Debe ser un error del guión A los chicos de Inca Games Siempre les gusta Poner en situaciones Separaciones a los personajes No te preocupes No hay drama ¿Y cómo te llamas? Carlos Cufre Tío de Agustina Justo he hablado hace un rato con Agus Está muy contenta Adoro a mi sobrina Es una muy buena chica Te felicito Carlos Hicieron un excelente video Gracias Mordecai Y bueno Ya hablando de negocios ¿Tendrás algún objeto Que me pueda ser útil? Así es Los chicos de Inca Games Me dieron algo para darte Genial Venga ese objeto Sí Pero antes debes traer algo Que me pueda interesar Lo siento Está en el guión Entiendo Algo que te pueda interesar Vamos a ver Que puedo conseguir ¿Qué tal lasaña? ¿Te gusta la lasaña? ¿Te interesa este objeto Carlos? No No me interesa Lo siento ¿La gaseosa? ¿Te interesa? No ¿Esto? Hola Carlos Encontré este muñeco Del famoso luchador Beef Burrito Y pensé Tal vez te interese Beef Burrito Es mi luchador favorito Y eso rima Entonces ¿Te interesa? Claro que me interesa Muchas gracias Este Me alegra que te haya gustado Oh cierto El guión Este En agradecimiento Te daré estos blue jeans Unos blue jeans Pero me pregunto ¿Para qué me servirían? Bueno Eso lo averiguaré A ver A ver Aguaré luego Muchas gracias Carlos Que se me lengua la traba A ver Por nada Mordecai Suerte con el rescate Nos vemos Nos vemos Ok Tenemos estos blue jeans Es para el disfraz Ok Iremos a la derecha Y el hombre de negocios Veamos Vamos a A ver Que nos dice aquí Hola Hola Me parece haberte visto Antes en algún lugar Ya he aparecido En varios En varios juegos de Inca Games Ah verdad Eres el famoso Hombre de negocios Verdad El mismo Que viste y calza Y como van los negocios Bueno Ahora he entrado Al rubro De la limpieza Vendo productos Para la limpieza Del hogar Y de muy buena calidad Esos productos Tal vez me sean útiles Claro que si Compró menos Y te haré Un buen descuento Lo haría Si tuviera dinero Pero últimamente No he visto Un solo billete No tienes dinero Hagamos algo Ya que me muero de hambre Te cambio mis productos Por algo de comer Eso suena más factible Y que tipo de comida quisieras Me encanta la comida italiana Comida italiana Veremos que puedo hacer Ok Aquí está la lasaña Estimado hombre De negocio Estimado hombre de negocios Aquí le traigo Una deliciosa lasaña Que preparé Con mis propias manos Lasaña Mi platillo favorito Delicious Estuvo deliciosa Una de las mejores Que he probado Un trato es un trato Aquí tienes mi maletín Dentro encontrarás Varios productos de limpieza Un gusto hacer negocios Con usted El gusto fue realmente mío Ok Veamos Y abramos De una buena vez esto Y tenemos Papel higiénico Una toalla Un papel toalla Quita manchas Un trapedor Y un desatorador Y una esponja Esponja Vamos a ver Que tenemos aquí Es una moneda O algo así Y es una moneda De hecho si Que esperabas Una moneda No Bueno Regresamos Regresamos Y regresamos Y bueno Aquí no sé Aún como sacarlos Así que Regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos Damos las llantas A ver Vamos Vamos Creo que estas son Las ruedas del coche Si es verdad Por fin Podré terminar mi trabajo Veamos Las coloca Las coloca Muy bien Ahora Lo saca de ahí Y listo Al fin terminé mi trabajo Me iré a dormir Nos vemos Mordecai Nos vemos Skips Ok Y ya no puedo tocar aquí Pero si puedo tomar El carrito de golf Primero debo limpiarlo Ok Con papel toalla Con esto Con la toalla Primero con esto Buena idea Pero esa no es La manera Que tal con esto Ah con la esponja Vamos Vamos Límpialo 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 Al parecer no salen las manchas Ok Quizás la mezcla de esto Y esto Con la esponja Con quita manchas Ahora si Vamos Quítalo 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 Perfecto Quedó impecable Ahora si me lo puedo llevar Buena idea Pero falta hacer algo más Gasolina Bien Me lo imaginé Ahora si El carro está con combustible Y me lo llevo Más refresco ya no Entonces Para ir A la derecha Más a la derecha Más arriba Más arriba Más a la izquierda Entramos al baño Y limpiamos aquí esto A ver Vamos 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 La mancha no sale Porque no puedo hacer nada bien Ok Vamos a Oh ya lo mezclé Un trapeador Humedecido Con quita manchas Ok Entonces vamos a hacerlo bien Ahora si Oh y si No quedó Rastro de la mancha Ahora si lo pude hacer bien Y el desaturador De algo me ha de servir Vamos 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 Y Lo logré Otra vez no Ya no es necesario Ok Esto y esto Esto y esto Ah si Había que limpiarlo Ah si había que limpiarlo Me lo imaginé Vamos La mancha no sale Ok de nuevo Esto y esto Papel con quita manchas Vamos Quedó impecable Perfecto Y algo más Toalla Esto y esto Ya no Ah Aquí colocar el papel higiénico En su lugar Oh bueno Eso no No lo había visto Eh Y Y la toalla En su lugar Ah ok Bueno Entonces Iré aquí Iré aquí a la derecha Iré abajo Iré más abajo Iré a la derecha Iré aquí abajo No Que se Que diga a la derecha Y los voy a retar Pero primero veamos Si puedo hacer esto Y esto Ok Los puedo retar Ese auto No parece muy veloz Mi coche podría ganarle En una carrera Que tonterías dices Este auto Es el más veloz Del planeta Tiene un motor B10 Equivalente a 500 unicornios De fuerza En vez de caballos Además tiene suficiente nitrógeno Para hacernos Llegar a la luna No sabes nada De autos Mequetrefe Jeje Ah si Entonces los desafío A una carrera O tienen miedo De perder Miedo Dice el pajarito Ja 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 Aceptamos Ok Bueno pajarraco Prepárate para perder Ok Vamos Aún no canten victoria En sus marcas Listos Ya Ay Creo que Eres un tramposo Y por hacer trampa Jamás nos iremos del club No puede ser Lo presioné antes No No puede ser Tu estrategia está buena Solo te falta combinarla Con algún elemento sorpresa Vale Lo mismo Otra vez Venga Vale Rápido Bla 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 Ya Y dice Ok Espera Espera Ahora BOOM En el aire Perfecto Oh Los unicornios Ya no molestarán más Ok Bueno 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 Ay por eso era Ahora a limpiar el desastre Que dejaron los unicornios 30 minutos después Ok Ahora si está mucho mejor Ok, ok, ok Bueno, y dejaron esto, de hecho ¿Qué es? Veamos Unos cables, ¿para qué? Aún no sé, quiero ir aquí No puedo recoger nada, voy a ir aquí a la derecha Y puedo recoger El carrito, eso es bueno De ellos ya no puedo recoger Nada Ya no, ya no, ya no, bueno Entonces voy aquí a la izquierda Voy aquí a la izquierda Voy más a la izquierda Voy más a la izquierda, voy convenzo Porque ya hice todas mis tareas, ya deben de estar Deberían estar tachadas, pero bueno Subimos, entramos con Benson Y le hablamos, o le muestro esto Agarrar, y aquí Bueno, mejor hablemos, vale A ver, hola Benson Ah, hola Mordecai, ¿completaste las tareas que te encargué? Este, sí Perfecto, vamos a revisar ahora mismo Parece que todo está bien Solo me faltaría revisar una última cosa Ok, dime que lo hice bien Dime que lo hice bien, el baño está bien El inodoro ya está operativo La tarea de limpiar y preparar el baño La has completado correctamente A ver, revisemos si has echado las bolsas de la basura al contenedor Has tirado todas las bolsas al contenedor Esta tarea está completada correctamente Eh, los unicornios ya no están Por fin esta tarea está completada correctamente Mordecai, te felicito Bueno, tal como acordamos Mordecai, te has ganado 500 dólares Gracias Benson Tú sabes que siempre puedes contar conmigo para tareas extras Ja ja, muy bien Y ya sé que vamos a ir a hacer Entonces vamos a ir a comprar Lo que son Eh, eh, la máquina que cuesta 500 dólares Comprémosla 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 Hola, quisiera comprar esta máquina de Booger Boy Son 500 dólares Aquí tiene La máquina es tuya Perfecto Y ya está Ya no puedo ni hablar con él siquiera Y aún no encontramos a la perrita De hecho Eh, aquí está ¿Cómo que apareció mágicamente, eh? Que, 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 que suerte Hablando de la perrita, ¿no? Esto sí fue un regalo de Inka Games Muchas gracias Inka Games Así sí Así sí Como un regalo, sí, ¿no? Es largo el juego Y por lo menos un regalo, ¿no? Y ahora sí podemos regresar Jejeje Y pues Eh, darle la perrita a él Eh, jeje A ver Papaleta, estoy 99.99% seguro Que esta es Pompitas Ja 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 A ver, vamos Sí La encontraste, Murtecay ¡Qué alegría! Estoy seguro que ahora estarás contento Ahora sí estoy contento Me alegro por ti, Papaleta Y ahora sí Hazme un peinado, Papaleta Hazme un peinado ¿Me haces un nuevo peinado? Eh, un nuevo peinado Eso sería genial Pero debes traerme la muestra del peinado que deseas Una muestra del peinado que quiero Entiendo, ok Entonces aquí está el libro Agarrar y dárselo Aquí tienes la muestra del peinado que deseo, Papaleta Eh, un peinado rebelde Me gusta Toma asiento y relájate No me tardaré nada Un segundo ¿Cuánto me costará? Lo haré gratis, Murtecay Es lo menos que puedo hacer Luego que encontraste a Pompitas Gratis es mi palabra favorita Ja 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 Veamos Venga Ajá, por aquí, por acá Por aquí, por allá Ja 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 Muy bien Listo Quedó igualito a la muestra Ja ja Eres muy bueno en esto, Papaleta Gracias, Murtecay Y suerte con tu nuevo look No, más bien No, más bien gracias a ti, Papaleta Ja ja Ok, y luego Debo usarlo, ¿no? Espera, ¿y cómo los uso? Porque en el look Ah, hay que cortarlos Espera, hay que pedirle el favor a Papaleta que los corte Sí, las tijeras, no lo creo Hablemosle Papaleta, ¿me puedes prestar tus tijeras? Claro, igual tengo una de repuesto Muchas gracias Y las tijeras para cortar los pantalones Y ahora sí se los puedo usar Siento que hemos ganado el poder del puño mortal Ok, ¿y para qué va a ser el puño mortal? Es lo que no entiendo también Esto y esto, la mezcla de esto, no Los cables y esto, no ¿Qué tal si aquí y aquí? Veamos No, no tengo ni idea de qué me falta A ver, aquí ya está todo, ya está Aquí ya está, esto, esto El puño Puño y aquí La máquina aquí El carro Sí, para Para Esto y esto Buena idea, pero falta hacer algo más La máquina Ok A puro instinto Y pasar corriente Pero, ¿por qué exactamente aquí se tiene que jugar? Esto sí fue suerte No es de que yo me acordara Esto sí fue suerte Yo pensé Yo lo que recordaba Era que aquí se rompía Y no era necesaria una llave Sino que se rompía este muro Pero me acuerdo mal Son cinco años No me he de acordar perfectamente Ahora Necesito una moneda para jugar Aquí está Hay que jugar entonces No es el momento indicado Para jugar No es el momento indicado Una eternidad más tarde Hablas con él Y hablar, 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 hablar Se rompe Vale Viene él Hablamos con él No se trata de hablar con él Solo me queda tratando De impedir el rayo Eso es todo Vamos, vamos, vamos Dale, vale, vale Viene él ¡Perfecto! ¿Era eso? ¿Era eso? No ¿Qué has hecho? Dice ¿No ves? Rompí tu guadaña ¿Acaso estás ciego? Esto no se quedará así Repararé mi guadaña Aunque me tome mucho tiempo Y luego Y luego Te visitaré Mordecai ¿Ah, sí? Mira cómo tiemblo Ja, ja, ja Ja, ja Y se fue Ok ¿Me querías preguntar algo, Mordecai? Ah, sí Te quería preguntar Si tienes algún objeto Que me pueda ser útil La verdad Solo tengo una llave Pero no recuerdo Para qué puerta es Venga, la llave Tal vez yo lo descubra Toma Gracias, Tomas Ya utilicé el puño mortal El señor dijo Que solo se puede usar una vez Ya no necesito el short Ni el peinado Ay, mágicamente Cambio el peinado Es que no tiene lógica Por mi modo A ver Eh ¿Puedo tomar esto? No es Tomas Aquí esto no lo puedo tomar Ni lo demás Vale Ok Fue suerte Fue suerte Porque Siempre Siempre me pasó Igual con Batman South Game Cuando creo En la solución Más tonta O menos Cuerda Posible Por decirlo así Es la que funciona Y eso me da mucha gracia Me sorprende La verdad Que la solución O la idea Más descabellada Que se me ocurre Para poder pasar De un cierto punto Y la que menos creo Que me va a funcionar Es la que me funciona Ay, madre mía Pero bueno Vamos a ver ahora Que toca aquí esta parte Y espero que sí sea la llave Sigamos Nosotros continuamos Pase lo que pase Continuamos Aquí Y dice Fuera de servicio O algo así No Veamos Wow Wow A ver Espera ¿La moneda? ¿Monedita? ¿No? Realmente ¿Para qué? Esto Ah, espera No juntar los cables Y es lo que vamos a hacer ¿Cierto? Ja Ja, ja, ja ¿Qué dices? ¿Y ahora? Wow No ¿Qué? Madre mía Oh Rápido Moneda 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 Ok, ok Ahora sí es el momento Vale Es una pelea épica Vale, vale ¡Oh! Espero no me marquen copyright por la canción ¡Oh! En el Yuwoki Ayuwoki La canción de la Yuwoki Tarde, pero Pero ahí está Es la Yuwoki Es la Yuwoki ¿Qué? Me van a marcar copy Un poco No, no, no ¿Qué? Uy Pensé que me había salido del juego Ja, ja Vale ¿Ya está? Gracias por rescatarnos Mordecai Ok Sí, gracias hermano Sabía que no nos fallarías No fue nada En serio Cualquiera pudo haberlo hecho No seas modesto hermano Te luciste Para ser sinceros Del otro lado del monitor Hay alguien que me ayudó ¿Hay alguien del otro lado? Así es Rizmi Oye, tienes razón Ya lo veo Ey, tu amigo Sí, tú El que está agarrando al mouse Gracias por ayudar a Mordecai A rescatarnos Ah, pues de nada De nada Para eso estoy Sí, gracias por ayudarme amigo De nada Si te gustó esta aventura Sabes que puedes encontrar Muchos más En www.incagames.com Ah, ok Buen dato, eh Ja, ja Ah, bueno, a ver Estoy impaciente por saber A quién visitará Pixab ahora Yo escuché a Pixab mencionar A su próxima víctima ¿Y quién será? ¿No te gustará saberlo Rizmi? Ah, ja, 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 ja ¿Qué es lo mejor será? No te gustará saber en la aleja Sonhardi Gracias.